Marvin Molina renunció a la presidencia del Consejo de la Magistratura tras el escándalo del audio filtrado donde negocia cargos de jueces. Sin embargo, continúa como consejero de esa institución. Por parte de oposición, piden que Molina dé un paso al costado por ética, pues ven que la justicia estaría siendo sometida por el MAS, lo que sería el tema de fondo. Lo que se ha pedido es de que renuncie Marvin Molina, no que renuncie a la presidencia. Marvin Molina tiene que hacerse a un lado por principio y por ética. Eso es lo que tiene que hacer. Para que así haya una investigación imparcial y que no haya Marvin siendo magistrado puede obstaculizar la investigación. Más aún cuando sale información de que después de haber sido posesionado como presidente de la magistratura, al mes siguiente comenzó a poner a su hermano dentro de instituciones del Poder Judicial. Lo que la agravación demuestra es la corrupción absoluta en la justicia. Y hay una red. Entonces, lo que se cuestiona es solo el señor Molina, que además vuelve a ser consejero, o es el conjunto de la justicia boliviana que ajusticia al pueblo boliviano por no darnos una transparente y verdadera justicia.